Nuevamente con ustedes, J.C. Amazónico, desde Campos, Ecuador Escúchalo esto, Rayen Puyo Pastaza, licenciada Juana Merido, gracias por tu apoyo Música Juni, 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 Karol ya que está a mi yo ni Juni, 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 Karol ya que está a mi yo ni Mána y moras por tiangam, venelego me deus gani Mána y moras ya mungam, venelego me deus gani Música Así nomás te canta J.C. Música Escúchalo esto, Rayen Pucayacú, Cliño Magillam Música 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 Amaya pa' Pinawa'y chu'ar miyau, Kau'l'kausasha niñe mi hual mi. Ay, 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 eso sí, escúchalo esto. Tengo atalbo, Ucayaco, Capus, Santa Rosa, Hatungiaco. Nukadishka punja watsam, Amaya ngawa kangichu, Nukadishka punja watsam, Amaya ngala kengichu, Mana imura chamungam, Wineregu mirisadyam, Mana imura chamungam, Wineregu mirisadyam. Ahay, ay, 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 Wineregu mirisadyam, Mana kutipulja muchacho, Ahay, ahay, Eso es, eso, Así nomás. Diuni mi, riuni mi, Karul jagt nata milioni, Diuni mi, riuni mi, Karul jagt nata milioni, Mana imura chamungam, Wineregu mirisadyam, Mana imura chamungam, Wineregu mirisadyam. Ahay, ay, ay, Gracias por tu apoyo, Oye, mire, Allá en Palora, Escúchalo, compita, Luciano, Luciano nada más, Buwan mi matas, Kamalagaw sa Ichowoc, Huwag, 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 huwag. Huwag, 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 hu